También en la estancia Las Corzuelas de Quilino se preparan los mejores ejemplares campeones de la raza Bradford para su próximo remate de cabaña Los Socavones. Dialogamos en esta ocasión con el asesor de este establecimiento, el ingeniero agrónomo Mauricio Gropo. Bueno, sí, como cada año, este año el domingo 23 de agosto, 9 y 30 horas, vamos a estar en la pantalla de Canal Rural y van a salir un grupo de 80 toros, casi 80 toros prácticamente, y 100 vientres, los vientres todos preñados. Bueno, todo Bradford de Los Socavones, donde ya la gente bien conoce, tenemos una clientela bastante recurrente que nos acompaña todos los años, con expectativas de poder mostrar, creo que es un muy buen grupo de reproductores, tanto macho como hembras, desde que me toca hacer estos trabajos por acá, de hace unos años ya, considero que es el lote por lo menos más homogéneo que hemos hecho en Los Socavones, como te digo, desde que me toca estar ya acá, que van como 5 años que estoy. Para mí es un muy buen reproductor el toro que está en el primer lugar, es un hijo de experto, en una madre Ibirapitá, la madre es una de las donantes importantes, la donante de hembrero importante que tiene Los Socavones. Yo creo que es un, o sea, básicamente si uno tiene en la mente un tipo de toro, como debe ser un toro, es bastante parecido a lo que es este torito, un toro, fíjate que es un toro de 2 años, muy joven, que está expresando todo su potencial, un toro moderado, muy ancho, con buena capacidad de costilla, muy buena clase racial, correcto de prepucio, buena circunferencia, la verdad que es un bien correcto en su estructura, se desplaza bien, suelto. ¿Vacas preñadas, 100 en total? Sí, son todas vaquillonas, preñadas, de muchas de muy corta edad, que todavía no llegan a los 2 años, y ya están preñadas, yo hablo muy bien de su precocidad, hay algunas hembras de punta, también hay algunas de Kibul, algunas de experto. Más allá de tu perfil técnico, y como responsable técnico de la cabaña, te encontrás con un amigo, y le recomendás por algo en particular, el remate de los socavones. ¿Qué le decís? Que venga a ver los animales socavones, porque encontré un bráfor muy bien definido racialmente, con animales bien moderados y precoces, y con una rusticidad realmente destacable.